Nueve en punto de la mañana, muy buenos días, ¿cómo están? Estamos a Marte, sigue la semana, yo soy Valentina Rodríguez y me da muchísimo gusto de que esté aquí en la señal de ADN 40 para que juntos revisemos la información que se ha generado hasta este momento. Si no dice otra cosa, nos arrancamos con la noticia. Y a esa hora de la mañana nos reportan un accidente vial en el Estado de México. Karen Ortega, estás en el lugar, adelante con tu reporte, muy buenos días. Gracias por todos los datos. Recuerda entonces que hay complicación vehicular ahí en la carretera naucal Pantoluca por este accidente vial. También me gusta recordarle que usted puede ser partícipe de nuestros espacios informativos de una manera, de una forma bastante fácil. Se va a la cuenta oficial de ADN 40, arroba ADN 40 MX. Allí nos deja su denuncia ciudadana o incluso su solicitud de ayuda. La compañía del hashtag ciudadano en tiempo real. Y a las 12 del mediodía, Saria Uribe le estará dando fuerza a lo que nos escriba ahí en ADN 40. Hacemos punto y aparte con esto y nos arrancamos de inmediato con la agenda roja de este martes. Familiares y amigos salieron a las calles para pedir justicia por la muerte. Elementos de la Secretaría de Marín. Pasamos a temas nacionales. Mire, desde temprano la caravana Viacruz Ismigrante continúa. En otro tema, un trailer se salvó de morir. Un trailero se salvó de morir. Golpearon a dos hombres sobre la carretera federal México. Y a una mujer le robaron el vestido de novia en el estacionamiento. En temas de política, esta mañana Jorge Alcocer, secretario de Salud, informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador en el sector salud de estudios revelan que también existe una brecha de género. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loreta Ortiz, recha. En otro tema, el fútbol mexicano sigue teniendo cambios de técnicos en plena recta final del torneo. Eso y más lo platicamos en nuestro resumen deportivo. Bueno, se acerca el Día del Niño y queremos festejar con los más pequeños de la casa. Por eso invitamos a papás de niñas y niños de todo México a hacer lo que mejor saben hacer. Divertirse y hacerlo aquí con nosotros. Ahora aquí en la televisión, hoy mismo, nuestro público de todas las edades puede registrar a las niñas y niños de entre 6 a 11 años de edad para que puedan conducir un programa aquí con nosotros en ADN 40 el próximo Día del Niño para participar. Es muy fácil, es muy sencillo, solo tienen que ingresar a la página www.adn40.mx. Allá hay un van en la parte superior, ahí cliquea, se registra en la página de ADN, llena los datos y al colocarle enviar ya está participando. Por supuesto, ahí nos tiene que contar qué los hace felices y luego aquí también estaremos anunciando quiénes son los ganadores para que vengan a nuestras pantallas, a nuestros foros, a conducir el próximo 30 de abril y festejar con ustedes así el Día del Niño. Es muy sencillo, si tiene su celular a la mano también puede escanear el código QR que aparece en su pantalla y así de fácil puede participarlo. Nos vamos ahora a una pausa comercial, mientras tanto usted aproveche de llenar ese formulario y registre a los más pequeños de la casa, no le cambie, porque al regresar estaremos viendo qué sucede en el panorama internacional, se hicieron importantes anuncios en la Unión Americana. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en la señal de ADN 40, vamos a revisar ahora el panorama internacional y claro, tenemos que comenzar con lo que anunciaba el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, porque sí, y sí, aunque Biden confirma su intención de lograr la reelección en 2024, su popularidad comienza. También Biden utilizó el poder ejecutivo. No nos mudamos de país porque en Estados Unidos se registró un tiroteo en la universidad. Un incendio destruyó un almacén de camiones en Filadelfia, Estados Unidos. Vamos a un mini resumen de lo más importante hasta el momento, comenzamos. Mónica Sañeda ya está con nosotros, se revelaron fechas importantes, ¿cómo estás? Platícanos. ¿Cómo estás, Vale? Muy buenos días. Trenda el meme, mi money. Los vi en los juegos de los Lakers también, muy sonrientes.